¿Qué pasó compadre? ¿Cómo he estado? Pues aquí compadre, con este calorón, se apure compadre, vámonos a Balneario Las Maravillas, es más, váyanse a toda la familia, ¡vámonos! Balneario Las Maravillas, un lugar de emoción y diversión, le invita a usted y a su familia a que disfrute de nuestras bellas instalaciones, este y todos los fines de semana, contamos con los siguientes servicios, aguas termales, barra y asadores, toboganes y resbaladillas, jardines, zona de juego, canchas de fútbol, regaderas, vestidores y amplio estacionamiento, estamos ubicados en la comunidad de Santa Cruz de Maravillas, ¡los esperamos! ¿Qué pasó compadre? ¿Cómo he estado? Pues aquí compadre, con este calorón, se apure compadre, vámonos a Balneario Las Maravillas, es más, váyanse a toda la familia, ¡vámonos! ¡Y ahora viene el acordeón!